Este programa es traído a ustedes por AcuPrint. Y comenzó Puro Golf, el J.D. y Bebé Maldonado. Hoy el programa está exquisito, es una cosa pero delicioso. Usted tiene que quedarse ahí en la pantalla de su televisor. Bebé Maldonado se fue a diferentes campos de Puerto Rico a entrevistar diferentes jugadores profesionales. Así que no se lo puede perder. También le vamos a estar hablando con un trainer profesional. ¿Cuál es el calentamiento necesario, oficial, para que usted juegue golf? Usted sabe que Bebé Maldonado y yo tenemos un reto y ella también está entrenando por su lado. Pero yo voy a estar hoy cogiendo un par de tips con Juan González. Así que tienen que estar ahí pendientes porque esos tips también le pueden ayudar a usted. Y hablando de tips, tenemos tecnología también en el golf, J.P. Games, que miden las yardas. Todo eso también lo tenemos aquí en Puro Golf. Y yo buscando en internet. Tú sabes que hay que estar bien ahí a la vanguardia, pendiente a todos los que son los juegos de golf. ¿Saben qué? Yo me puse a chequear vestimenta. O sea, mira, 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 un hombre elegante. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Desde los zapatos arriba. Háblame de John Daly. Búscalo, juguéalo. Por favor, producción, a ver si me trae el like para acá. John Daly, mi pana, ¿cómo se viste ese hombre? La camisa, los pantalones. Es más, producción, ¿puedes poner ahí una foto de John Daly para que la gente vea así? Miren, miren eso. Miren eso, señores. Yo no puedo creerlo. Miren esos pantalones. Mira eso, mira eso, mira eso. Pon otra foto, producción, por favor. Miren el hombre fumando en el campo de golf. Era eso. Yo no puedo creerlo. Ese tipo es John Daly. Miren para allá. Ese hombre ha ganado. Ha ganado grandes campeonatos. Mira, mira, mira esto, mira esto, mira esto. Los pantalones, mira, mira. Anaranjado, azul, amarillo. Un tipo, un tipo diferente. Un tipo diferente. Los zapatos. Tienes hasta una página de internet. Búsquelo, búsquelo. John Daly, muchas gracias a la producción por el iPad. La realidad del caso es que nosotros, boricuas, tenemos un John Daly. Sí, sí, tenemos un John Daly. Bebé Maldonado lo entrevistó. Él se llama Max Alberio. Vamos a verlo. Me encuentro con Max Alberio, uno de los jugadores pro que logró clasificar en el Puerto Rico Open. Max, cuéntame un poco de esa experiencia. Tremenda experiencia, como siempre. Jugar un Puerto Rico Open en un evento del PGA Tour. Fue un honor representar a la bandera de Puerto Rico nuevamente. No jugué exactamente como yo quería, pero el año que viene otro torneo. Se que uno de tus sueños es ganar el torneo. Si ganas, cuéntame, cuéntame de eso. Bueno, desde niño, desde que empecé a jugar el deporte, siempre hace un sueño de ganar un torneo del PGA Tour. Por eso es que nosotros metemos tantas horas en el range. Mis papás hicieron muchos sacrificios en mi entrenamiento. Vi que eres muy disciplinado. También, sí, sí. He hecho muchas cosas para poder tener ese sueño. Creo que lo puedo ganar. Porque he hecho muchas cosas buenas en mi carrera. Pero hay que ver qué puedo hacer para llegar a ese nivel y poder lograr la meta grande de ganar un Puerto Rico Open. Bueno, Max, como yo le he preguntado a todos los golfistas, me metí en un lío, le hice un reto a mi compañero Jadie. Necesito que me diga uno o dos truquitos para yo meter mano en esto de golf. Cuéntame, ¿qué me recomiendas? Primero que nada, tienes que comprarte un driver del año, para ser el palo grande. Creo que lo tengo. Ok, pero nuevo Tyler sería buena marca, para darle más duro. Ok. También este pirar de duro y al lado de siempre. A la hora del boteo, ¿qué tengo que hacer? Dime un pasito que me ayude a meter esa bonita ahí. Tienes que ir a practicar y a jugar el billar. Y después vienes al campo de golf. Fíjate, yo soy buena en el billar, caramba, voy bien. Tienes que ser buena en el boteo, no hay problema con eso. Max, veo que en el campo de golf hay personas con botoncitos, politos, zapatitos, todos bien combinados, bien elegantes. ¿Es importante la presencia, el outfit de las personas cuando estamos jugando golf? Para mí, sí. Yo cuando voy para un torneo, me tengo que vestir con algunos tipos de colores, rojos, negros, violetas. ¿Cómo tus zapatos, Max? Como mis zapatos. Tengo violetas, tengo amarillos, tengo rosita también, correas, pantalones. Para mí es cuestión de divertirme mientras estoy jugando golf, porque no tan solo es mi trabajo. Divertirte, pero sentirte elegante también y combinado, ¿verdad? Seguro de lo que vas a hacer. También, y me gusta, me gusta verme así con cosas raras y hacer el deporte un poquito más fun. Bueno, Max, yo necesito saber si mi outfit está correcto. Para yo por lo menos empezar a practicar. Hace falta unos zapatos azules y una copa azul. Ay, Dios mío, bendito. Bueno, pues seguimos aquí con más de puro golf. Ya tengo todos los trucos, así que JD, que se prepare. Oye, muchas gracias, bebé. Mira, mira lo que le traje aquí a Max. Mira, mira lo que le traje. El carro que él necesita. ¿Tuviste los zapatitos? Yo necesito. Así que producción, por favor, un poquito de aerosol para cuestión de pintarlo. No sé, porque ya estos son como que muy finos para mí. Bebé, la realidad del caso es, como te dije, le traje aquí el carrito a Max. Mira, negro, rojo. Negro y rojo. Y ustedes saben que Bebé Maldonado, al principio del programa, ya les comenté que en el programa número 13 vamos a hacer un reto entre ella y yo y vamos a estar jugando golf. Vamos a estar jugando puro golf. Y yo me voy con Juan González en este momento. Es cuestión de que me dé unos truquitos, que ya me dio unos truquitos. Así que usted puede observarlo porque, ¿sabes qué? Puede ser de gran ayuda para usted. Juan González y el JD, vamos para allá. Un hombre que de verdad es uno de los mejores jugando golf. Ha ido hasta Hong Kong, ¿verdad? Ha ido a jugar. China, Japón, Bangkok, España, Turquía, todo. 20 países distintos y representaba a Puerto Rico. A Puerto Rico. ¿Dónde ha sido campeón? Bueno, campeón no es que... Porque eso Puerto Rico lo que celebra en todas las partes del mundo es la Copa Mundial. Que son los mejores dos jugadores de cada país. Que Chichi y yo, de 78 naciones, en pareja, en España, llegamos cuartos. ¡Wow! De 78 naciones. ¡Wow! De verdad, excelente. Eso es grande para nosotros. No, 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 eso no te lo quita nadie. Bueno, tú me dices, Juan, ¿cómo le doy esta bolita? Explícame. Acuérdate bien. Sí. Que ahora mismo tiene en tus manos lo que se llama el driver, la salida. Este es el driver. El driver. Antes este driver era de madera solamente. Y ahora, con todo y eso, la gente nueva en golf le dicen madera, pero es madera, pero metal wood. ¿Metal wood? Madera de metal. Vamos entonces a que, ¿cuál es la posición perfecta para yo poderle darle esa bola? Yo te voy a enseñar a ti la parte importante de vos para aprender rápido. Tú me dices. El pie izquierdo, ponlo en línea con la bola. Está en línea, recta. Ok, ahora cuadra los pies en el primer paso, los pies en el primer paso. Ahí, muy bien. Muy bien, estoy aquí. Vamos ahora al grip, que es el agarre. Aquí estoy, con el grip. Ponlo siempre para que se salga todo más fácil. Lo pones primero el palo, en la bola primero, y ahí va acomodando los cuatro pasos. Perfecto. Diez primero. Perfecto. Agarre dos. Sí. Y el importante de todo es bajar la cabeza hacia abajo. Bajo la cabeza. Sí, porque si le das la cabeza, en lo alto le va a dar una joder. Oye, mirando hacia la bola. Hacia la bola. Excelente, ya estoy ready. Y entonces, cuando tú, que quedes lindo aunque falle. Precioso. Vamos a ver cómo lo hacemos. Mirando, baja la cabeza. Bajo la cabeza. Completar el swing. Y completando el swing. ¿Y puedo como que practicar el swing? No, claro. Como que un momento. Porque no mueve la cabeza en el labir, estás hecho. Ok, voy a darle ahora. Vamos allá a producción. Estamos ready. Puro golf. Vamos a ver. Mira para allá. Diablo. Quédate ahí, entonces, quédate ahí, no te muevas. Sí. Te tienes que quedar aquí cinco segundos. Cinco. Para las cámaras. Repito. Repasando solamente. Acuérdense bien. Hay cuatro pasos y dos letras en golf. Sí. Las dos letras a veces, la T con los hierros en el medio y la L con las maderas. Ahí se va para acá. La razón que se pone la bola al frente ahí es porque como está montada en un palito, que es el T, T doble es el T, eso es lo que se hace, eso es que se llama ese palito. El T, ese T se pone ahí para cuando uno le da la bola, la coge subiendo. ¡Ave María, qué precioso! Y hay tequila. Y los cinco segundos. Los cinco segundos. Y ponla así, así. ¿Te quedas? ¡Eh! Bueno, continuamos aquí en puro golf. Ya vieron ahí el entrenamiento y los trucos que me dio nuestros panas, Juan González. Ahora, en este momento, lo que vamos a hacer es estiramiento. Bueno, calentamiento para un gran juego de golf. Quiero presentarles aquí a mi pana, el Choco. ¿Cómo usted está, caballero? Muy bien, muy contento de estar aquí en su primer programa, puro golf. Excelente, excelente. La realidad del caso es que nuestros compañeros que nos están viendo ahí necesitan estiramiento porque sabemos que han habido muñecas rotas, lesionadas, codos, espaldas. ¿Qué podemos decirle al público? Bueno, lo primero en cualquier tipo de deporte es utilizar lo que es el calentamiento pues para evitar lesiones y para ir sumamente preparado para lo que es el deporte en sí o si lo que es el deporte en sí.